Hola, yo soy Gabriela, profesora de CER56 de Almirante Brown y que traje ejercicios de stretching y de yoga para relajar la espalda y tonificar las piernas. Bueno, vamos a empezar. Vamos a apoyar manos en la crucholeta, manos y rodillas. Vamos a estar en cuadrupedia. Voy a elevar un brazo extendido adelante, pierna contraria a ese brazo extendida, toma aire profundo, exhalo suave, toma aire profundo y esta vez mantengo la respiración y mantengo la posición. Exhalo y aflojo. Cambio de brazo, cambio de pierna. Inhalo profundo, largo suave, inhalo profundo, mantengo la posición y la respiración. Y aflojo. Ahora voy a hacer una torsión con la espalda. Voy a poner un brazo abajo de la cabeza y el otro brazo va a pasar por abajo. Puedo flexionar un poquito el brazo que está abajo de la cabeza y hago una torsión con la espalda. Inhalo profundo y largo suave. Inhalo profundo y largo suave. Inhalo. Bien. Y cambio. Bando el brazo, pasa el otro brazo por abajo, hago una pequeña torsión. Inhalo profundo, largo suave. Y vuelvo. Bien. Ahora voy a llevar piernas y voy a ir hacia atrás y adelante. Atrás y adelante. Acerco un poquito más las manos y voy adelante y atrás, adelante y atrás. Cruzo una pierna por delante de la otra. Vuelvo a la posición inicial. Llevo brazos bien arriba. Tomo aire profundo. Largo suave. Espero que lo practiquen y nos vemos en el próximo video. the farby. Amén. 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 Amén.